El día de hoy vamos a hacer una broma pesada de mi papá, vamos a pegar estas hojas al borde de todo el carro, a todo y vamos a ver cuál es su reacción, al ver que todo el carro está arruinado por estas hojas de colores en todo el carro. Gente, estamos pegando los tíqueres, las hojas polchi, no sé cómo se llame, vamos a pegar en todo el borde, falta poco, vamos a esperar la reacción, ojalá que no se moleste tanto a ver su auto así, pegado con todas las hojas gente, falta poco, poco a poco vamos a acabar antes que sea más tarde gente y como siempre vamos a recoger toda la basura que dejemos acá en la bolsa de basura la vamos a comprar y la vamos a botar gente. 346 minutos más tarde. 346 minutos más tarde. y 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